Una tarde, salí en la bici a recorrer los alrededores de Mercedes. Mi idea era filmar el atardecer en uno de los tantos puentes que cruzan el río Luján. Este es el puente de la calle 26. Pero como faltaba mucho aún para la puesta de sol, cambié de planes. Recordé que muy cerca de allí funciona el aeroclub Mercedes. Así que seguí por ese camino, bajo un cielo espectacular, hasta que luego de andar un par de minutos, llegué a la entrada del aeroclub. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estoy en el aeroclub de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Vamos a descubrir qué hay detrás de esta puerta. ¿Me acompañan? Y lo que iba a descubrir detrás de esa puerta, era un universo lleno de historias, personas muy amables, todo envuelto en una energía especial. Bienvenidos al aeroclub Mercedes. Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo Bolón y yo soy el presidente del aeroclub de Mercedes. Y bueno, estamos acá disfrutando de este hermoso pleito que tenemos, logrado por nuestros antepasados, que han puesto muchas horas, dedicado mucho tiempo de su vida a la pasión de volar. Y esto, como vos bien decís, ¿no es cierto? Esto es lo único que existe acá, es la pasión. Yo te cuento que en mi caso ha sido de... Cuando yo tenía seis años, ese monte que está ahí de Eucalitus, y esto no existía, el paisaje era completamente distinto. Entonces, yo desde detrás de este monte, veía cómo hacían este hangar, el primer hangar, cómo se construyó en el año 52, 51, 52. Entonces, desde muy chiquito, yo siempre tuve pasión por los aviones. Y bueno, y después nació... tuve hijos, y un hijo mío nació con la misma pasión que yo, que está por ahí creo. Y hoy vuela en aerolíneas. Entonces, yo después de grande hice el curso, cumplí con mi sueño. Y bueno, ya hace unos cuantos años que estoy volando y disfrutando de la pasión del vuelo. O sea, al volar uno siente una libertad inexplicable. Es como que todos los problemas los ven más chiquitos allá arriba. Eso es verdad, es algo que uno siente, quizás hay gente que no le pasa esto, pero es que uno siente cosas que no se pueden explicar. Esa es la pasión de volar. Algo inexplicable. Bueno, si querés sacar también acá afuera, querés. Ah, bueno, dale. Sí, sí. ¿Cómo estás vos? Sacá la... Ahora que saco la bandeja. Bueno, él es Damián. Este señor es el instructor, el jefe de instructores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy el jefe de instructores. Estoy de cargo de la escuela de vuelo. Acá se empieza a volar. Se llega la... La persona llega desde la calle sin conocer quizás nada de lo que es aeronáutica. Y acá lo metemos en el mundo de la aviación. Donde hay otras reglas. Se habla otros... Otros términos y hay otra conducta. Entonces acá comienza a volar. Y lo que haga acá, que se va a recibir como piloto privado, que es nuestra escuela, la misma actividad que tiene acá la va a seguir teniendo durante toda su carrera. Y aún la va a seguir teniendo si llega a volar un avión de línea. Porque la conducta es la misma y los métodos son los mismos. Un gran porcentaje de los pilotos que vuelan aviones de línea aérea en todo el mundo salieron de una escuela de vuelo o de un aeroclub. Acá en Argentina son muy populares los aeroclubes. Aeroclubes hay en todo el mundo. Pero en Argentina se popularizó mucho. Se le dio mucho apoyo durante muchos años. Por eso fue un semillero de piloto los aeroclubes. Siguen siéndolos. De ahí a que muchos iniciaron sus carreras en aeroclubes. Cuando los aeroclubes fueron creados, fue en la época de los años aproximadamente 39, 40, en plena Segunda Guerra, que la esencia del aeroclub era precisamente formar piloto. ¿Para qué? Para ir a la guerra. Porque en ese momento se pensaba otra cosa que en la guerra. Y por eso hubo tantos aeroclubes de golpe y el Estado, como te decía hace un momento, subvencionaba a los mecánicos, las aeronaves, el combustible, para que tuviese actividad el alumno. Y de ahí quedábamos en los clubes y de ahí se continuó después las nuevas generaciones con la pasión de volar y se siguió volando. Y bueno, ahora se usa para la parte civil. Gracias a Dios. El aeroclubo Mercedes cuenta con tres aviones. Dos aviones de escuela y uno de entrenamiento. Este, que es el que estamos viendo acá, en matrícula Lima Víctor Yankee Oscar Romeo. Es una aeronave marca Piper, modelo PA-11, fabricado en 1948 en Estados Unidos. Fue justamente uno de los aviones que ingresaron al país en esas campañas de formaciones de pilotos. El Estado compró una gran cantidad de este tipo de aviones, de diferentes modelos, de la misma fábrica, pero de diferentes modelos, que hoy en día siguen volando acá. Este es un ejemplo, hay Mercedes AIDOF. El mismo año ingresaron 200 aeronaves en dos partes, únicamente de este modelo. Hubo un total de aproximadamente 500, teniendo en cuenta el resto de los modelos, que es modelo PA-18, PA-12, PA-22. Se usaron mucho para escuelas, se usaron muchísimo para escuelas, reemplazando a los viejos biplanos que ya en esa época, en el año 48, 49, estaban quedando de rezago. O sea, ya estaban quedando obsoletos, digamos, para escuelas. Han sido muy buen material porque al día de hoy sí que no está. Sí. Y bueno, acá en Mercedes tenemos nuestra escuelita, que todos los años hay egresados. Todos los años tenemos, gracias a Dios, egresados. Últimamente han rendido examen 4. Así que estamos contentos y siguiendo con la tarea. Yo le tenía mucho miedo a los aviones. Mi familia, por un trabajo laboral de mi padre, ya habíamos ido a la Patagonia a vivir en la localidad de Tereleo, porque es el Chubut. Recuerdo haber viajado en avión en esos años y tener mis primeras experiencias, que a medida que fui creciendo lo fui notando más. Pero según mi madre decía que yo no me sentía cómodo y hacía mucho berrinche cuando subía el avión. Que no me gustaba mucho el avión. Pero eso se dio vuelta en la adolescencia. En la adolescencia se dio vuelta porque empecé a hacer aeromodelismo. Un día me llevaron a volar en un avión civil, en un aeroclub. No era acá, porque yo no vivía acá. Y a partir de ahí, 15 años, 16, me empezó a interesar y ahí me enteré que tenía que tener un mínimo de 17 años para hacer el curso. Tuve que esperar, recién a los 18, casi 19, pude empezar el curso. Del piloto privado de avión. Hace más o menos 7, 8 años tuve que dejar por un tema económico. Lo retomé a esa edad y lo pude terminar. Ya para entonces yo ya vivía en Mercedes y lo pude terminar en este aeroclub. Rendí examen de piloto el 8 de enero de 1999. A partir de ahí, seguí volando, entrenándome como piloto. Poco a poco hice otros cursos más para aspirar a una licencia superior. Hice el teórico de instructor y terminaba el teórico, el práctico. Y práctica ahí, en poco tiempo, en pocos meses, rendí el práctico de instructor de vuelo de avión. Y desde entonces soy instructor de vuelo de avión, desde el 9 de febrero del 2011. ¿Y qué se siente al volar? Es muy difícil esa pregunta porque es muy difícil de explicarlo. Es muy difícil de poder contar así con palabras. Lo que yo siempre digo es que eso es individual de cada uno. Y se tiene que subir al avión y tiene que sentirlo cada uno a su propia cuenta. Pero yo siento como que es un estado de inmensidad. Vos estás allá arriba y estás mirando todo desde abajo. Y vos lo ves chiquitito. Están todos los demás allá abajo, chiquititos. Tus problemas se quedaron chiquititos allá abajo también. Y vos estás arriba disfrutando de un momento, del tiempo que sea. Finalmente son vuelos de corta duración. Y es una satisfacción y una grandeza tremenda. Una pasión que llevamos a los que nos gusta el vuelo. Y bueno, lo disfrutamos mucho así, de esa manera. Pequeños vuelos, a veces de media hora, a veces de una. En vuelos de instrucción redondeamos la hora. En vuelos de travesía, seguramente por ahí es un poco más de tiempo. Y bueno, se disfruta mucho y la palabra que lo define es una pasión. Uno nace con esa pasión. La descubre en un momento, pero ya nace con esa pasión. Y bueno, ya no. Hay muchos mas Claro, este es Incimo hace poco el 429 Es un avión que tenemos Para 4... El pasajero, eh Y esto es otra Y este avión Si alguien quiere viajar de un lugar a otro No, es solamente Si, si, claro Para hacer vuelos, por ejemplo Turísticos, por ejemplo, hay un vuelo que se hace Hasta Río Paganá O Puente Sárate O San Pedro y vuelta Se puede viajar también a la isla Martín García Va con un piloto El piloto los espera Recorren ahí, juegan a almorzar Y después regresa a la tarde Si, lo hemos puesto Tiene tierra también, lo hemos puesto La gente Nosotros le cobramos A la gente A la gente, es un garaje acá La gente cobrada el avión acá para un cano mensual Acá tiene aviones Dos colores Y a las deltas Trae que ves Claro, lo guarda Lo guarda acá Lo guarda acá Este señor es un artesano Es un braestro Otro apasionado más Es una nota con él Tenemos una nota con él Un hombre que explica mucho también Es una réplica Es igual o más que masquista No es muy tranquilo, por supuesto En 1918 Es una réplica Guau Esto es una joya Esto es una joya Si, yo con él quiero ahogar Si, tendré que mirar con él cuando viene el domingo la taza Lo vas a abrir Lo saco y te explico un poco Muy bueno Esto la verdad que es excelente Y medio exclusivo El tema, ¿entendé? No lo vas a ver en todos los 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 canales de Youtube Esto Es exclusivo Si Si En el Tres Tres Pintaniles Todo así Mirá de cuántos aviones Tres 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 No se podía volar Fuimos haciendo toda esta parte Que es una secretaría para poder estar en reuniones así más privadas ¿Y Presidente hace cuánto? Del Oro Club No lo sé Le preguntamos a qué, es que hay una computadora Jajaja Sabéis todas las fechas Hola Cuando nosotros poníamos ahí tenemos que cerrar la puerta Para allá Después voy a cerrar la puerta porque la puerta abierta y la voy a cerrar Ah, está buenísimo Acá es donde se da la teoría Igual Ahí va Es una maravilla esa, si Muy bien El primer vuelo es... El primer vuelo nunca lo lleva para volar por la ciudad Hace un vuelo que dura 15 minutos, 20 y bueno Y con eso ya es tiempo suficiente para recorrer toda la ciudad Y no olvidemos que el avión vuela más de 5 km por hora Y en el aire uno recorre de este lado de un punto a otro en muy poco tiempo Y vuelo en la zona, en otras localidades, traslado de personas Tenemos una actividad en el Aero Club Consideramos que es muy completa También en el globo aerotáctico Que es una actividad hermosa también Que se puede hacer, que en el nocturno también se hace eso Y bueno, en realidad tenemos creo que casi todas las actividades que se pueden practicar en la escuela En la escuela cuando el alumno llega ahí comienza el curso Y lo va a robar un alumno O sea que lo va haciendo de acuerdo a sus posibilidades tiempos y económicas El que vuele el avión más grande hoy, el más grande que se conoce Seguramente comenzó con un avioncito chiquito que tenemos nosotros acá Antón un Aero Club Que el 90% ha sido un Aero Club Como una escuela de vuelos privados Para disfrutar del premio, ver la actividad a él y todo Todo el mundo puede venir acá Yo estamos encantadísimos que la gente venga a disfrutar de esto Porque esto no está para nosotros solos, está para todo el mundo Te repito, la parte aeronáutica es distinta, es otro tema Pero después disfrutar de esto, ver la salida y todo, es para todos Se trae el equipo de mate, la mesita, la sillita Y con la hermosa ruleta que gracias a Dios tenemos Puedo disfrutar de una tarde espectacular Sí, totalmente Y yo desde muy chico ya quise volar, me trajo a mi mi abuela por primera vez El señor presidente del Aero Club me llevó por primera vez en un avión Es la primera vez que viajaba, yo nunca había viajado en un avión Y bueno, de ahí arrancó la pasión, vine a hablar acá, hice el curso, había ido con los aeromodelos también Y bueno, de ahí le metí para adelante y hoy ya tengo casi 300 horas de vuelo, así que más que satisfecho Y tratamos de hacer carrera Y yo acá estoy hace ya un año, tuvimos la pandemia en el medio Que un poco como que nos paró la actividad Pero ni bien se reactivó todo, pudimos volver Y bueno, acá estamos a full en el Aero Club Mercedes Para el que quiera venir a conocer, muy lindo lugar Y damos vuelos, bautismos y cursos para los que quieran aprender a volar en ala También muy lindo, muy recomendable También tenemos las instalaciones El Aero Club tiene aviones también para brindar bautismos y cursos Y están los chicos también que hacen paracaidismo El Aero Club trabaja de jueves a domingos, da cursos y demás Y me gustaría llegar a volar en línea aérea algún día Ya sea nacional o internacionalmente Así que bueno, estamos juntando horas y haciendo lo que más me gusta que es esto de volar Esa tarde quedé encantado de conocer ese universo Lleno de personas apasionadas por los aviones Por esa sensación de libertad que produce el volar En los próximos videos les voy a mostrar cómo es un vuelo de bautismo Y en donde van a poder ver la ciudad de Mercedes desde el aire También conocerán el mundo del aeromodelismo Y a un hombre que fabrica aviones Me va a contar su historia, cómo los fabricó y hasta tuvo la amabilidad de volarlo Muchas gracias por acompañarme a este fabuloso universo Nos vemos muy pronto con más videos acerca del Aero Club Mercedes Si les gustó el video denle un like, suscríbanse a mi canal Y no se olviden de activar la campanita para las novedades Muchísimas gracias Gracias Gracias